El siguiente programa está impulsado por nuestros patrones. Tú también puedes apoyar el proyecto Overdrive Media. Solo tienes que acudir a nuestro Patreon, a la dirección www.patreon.com-overdrivemedia. Nos hemos comprometido a mejorar el contenido, así como nuestro equipo de producción con tu apoyo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? Sí, que tu avatar es muy parecido Al personaje de Dragon Quest Heroes De hecho, yo veo este juego Como una especie De experimento de, ok Tenemos Dragon Quest Heroes, tenemos las Tarjetitas, ¿qué podemos Hacer con esto? Ah, vamos a hacer otro juego Con la misma Temática, que es este, sacar personajes Así, marihuanos a la madre Y Y es que para el que no conoce Dragon Quest Heroes Dragon Quest Heroes es un juego Es un arcade, una maquinita Dragon Ball Heroes, ¿no? Ah, exacto, Dragon Quest Heroes es otra cosa Dragon Ball Heroes es una Es una maquinita Que ha tenido diferentes Versiones Y esta maquinita se juega con cartas Estas cartas las puedes tanto Conseguir en la máquina Como conseguirlas por paquetitos Por boosters Ahora, la idea aquí es que lleves tus Decks y ahí aparecen La máquina tiene Como una base Que lee las cartas Y aparecen los personajes De tus cartas En la pantalla Entonces, estas cartas Están, además de ser Las cartas Para jugar Están bien chiles, güey Bien chiles Sobre todo las promocionales Están hermosas Sí, las cromadas Sí, sí, sí Están bellísimas Y estas cartas Son con una temática Muy a la Dragon Ball AF ¿Por qué Dragon Ball AF? Ya hablamos de Dragon Ball AF Creo Ya, ya, ya Bueno, es que ya Ya explicamos el pedo De Dragon Ball Heroes Entonces, ya Ya sabe la gente Que Que todo Todo viene de Pues es que Toyotaro Ahí metió mano Y metió todo su Su desmadre Que había hecho En Dragon Ball AF O como Gohan Super Saiyajin 4 Y se dio vuelo Se dio vuelo Haciendo Super Saiyajin 3 4 A todos los monos Sabidos y por haber Y ese güey Le tiene un amor Al Super Saiyajin 4 Bien extraño Ese cabrón En Toyotaro Pues es que Ahorita en el Dragon Ball Heroes Strong El futuro es Super Saiyajin 3 Varda que es Super Saiyajin 3 Broly es Super Saiyajin 3 Y 4 Este Los niños De Dragon Ball Heroes Son 3 Super Saiyajin 3 Super Saiyajin Dios Y en todas las pinches formas Este La verdad es que El juego No hay mucha información Acerca de Osea solo vemos Que vamos a poder Hacer fusiones locas Vamos a tener Un avatar Muy parecido Igual a Dragon Ball Heroes Y vamos a poder Visitar diferentes Locaciones del mundo Dragon Ball Si de hecho Se ve como Como tierra flotante Es bien raro Si Si sabes que A lo mejor hasta es Como un Kingdom Hearts De que Los mundos están divididos Si Si Yo también me doy una impresión Algo así Y aparte Va a haber una fusión especial Con los 5 protagonistas De cuando se va a fusionar Goku niño El avatar Goten Trunks Pan Y van a ser Una especie de Saiyajin Extraño Que se ve ahí doradito Y extremo En la imagen promocional Y lo que más promocionan Es Broly con Goku Con Goku Que la verdad Se ve como Broly Con copete verde Y lo demás amarillo Si 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 Está medio extraño Pero pues igual La idea está interesante Para los fans Ocuparía ver Un poquito más gameplay Porque pues No sé de que trata Exactamente Con lo que mostraron Lo vamos a comprar Para que nos sean los pendejos Yo sé que lo vamos a comprar Ahí vamos a estar como perras Pero te digo La verdad es que A mi si me llama la atención Sobre todo porque Si me llamó la atención Con el trailer Mira los últimos juegos De Dragon Ball No han estado buenos El Xenoverse Está bien bueno Yo he escuchado Que a mucha gente No le gustó Pero si eres fan de Dragon Ball Y no te gusta Xenoverse Entonces pues tienes un problema Este Xenoverse Está bueno Nada más ocupan Refinar el El gameplay Y quitarle yo creo Algo de grasita RPG Un poquito Nada más Si es que si está muy MMO Andale Hacerlo un poquito Más Más ligero O hacerlo más libre En el aspecto De que no sea tan mamón Para invitar a tus compas Y que O sea O sea El detalle Que no me latió Fue Del El modo versus Está muy limitado Y No No Y el torneo También no está Bien implementado Exactamente Y bueno La verdad es que Se ve Se ve bien A ver que sale ¿No? Este Y Así Pues hay otra Pues hay otra noticia ¿No? Este Que Que va a haber una atracción ¿Te acuerdas aquella imagen Que te pasé por Por Facebook Donde salían Goku Luffy Y el wey ese Raro De Death Note Que no sé que sea Ah El Shinigami Que te dije Oye wey ¿Qué es esa mamá? Y dijiste No Pues es una especie De J-Stars Y no Realmente Ya Ya salió la información Y va a ser Una atracción En 4D De Universal Japón Si te acuerdas Tu haber visto Videos De 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 las atracciones De Evangelion Y Shengeki no Kyojin Si De Universal Japón Ah Pues va a haber lo mismo Para Dragon Ball One Piece Y Death Note Pero separado No No es un crossover Sino que va a haber Goku Contra Freezer En atracción 4D Pues la de Luffy Y la de Death Note Así pues De hecho la de Death Note Se supone que va a ser Una aventura Detectivista con L Donde vas a buscar Al culpable La chingada Y la de Goku Va a ser una pelea Con Goku y Freezer ¿No? Y la de Luffy Pues no sé En pinche barco Algo así Pero se va Se va a estrenar Este Julio No sé por qué Dice que va a ser Por tiempo limitado Ah Es que son temporadas De cuenta Puede ser que se estrele En Julio Y se termine En Octubre Ah Aureli O sea Yo tenía un límite De tiempo Pero si me llamó La atención Pero por qué Por qué Por tiempo limitado Ahí en Japón Tienen mucha Esa onda De hacer todo Por temporadas O sea Digamos que Por ejemplo Cuando ponen El Gundam De Odaiba Ese Gundam Lo ponen en verano Y ya cuando llega El otoño Lo quitan Al chingada De hecho Esa creo Universal Universal Japón Se encuentra En Osaka De hecho A ver Aquí dice El parque de atracciones Localizado en Osaka Japón Tendrá este año Tres nuevas experiencias De las cuales Dos son nuevas Una para Dragon Ball Y otra para Death Note Según se informa La atracción de Dragon Ball Tendrá un culpable Todo una aventura Llena de misterio De One Piece No dice ni madre Pero pues A ver No 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 dice Te especifica La información De One Piece Pero también va a estar Pues bueno A mi One Piece La verdad no Yo intenté ser fan Yo intenté ser fan De One Piece Ya te dije Hasta compré Como 10 o 12 tomos Del manga De Panini Y no No pude ser fan De One Piece Quise pero no pude Yo le di 7 Y la neta No Por más que Quise entrarle En una figura Que Si yo también Quería entrarle Por medio del manga Pero no No pude Es que es muy pesado Es muy pesado One Piece Y aparte Me pongo Es que también Me pongo a pensar Bueno esta mamada No tiene fin O sea O sea De aquí Primero Hay un pedo Si lo estoy Coleccionando Legalmente Y estamos en el Tomo 12 Ya por Japón Están que En el tomo 60 O 70 Nunca Nunca lo va a alcanzar Nunca lo va a alcanzar Y es más probable Que se vaya la verga Panini O sea Que de plano Truene Su onda del manga A que termine En One Piece La neta Porque pinche One Piece De aquí Yo creo que Va a seguir Y seguir Y seguir Y seguir Y va a tener Como 40 años Y esa madre No va a alcanzar No va a alcanzar Aquí El panini A Japón Pero bueno Este Pues esas son Las historias Lo que hay Ahorita De noticias Si ustedes Quieren revisar La página De Kansenchu Punto com Que es esta página Donde tienen Un compendio De noticias De Dragon Ball Muy muy bueno Hay varias Entrevistas Muy chingonas De las cuales Podríamos hablar En algún momento Pronto Ahorita No la traduje Totalmente Para poderla Platicar bien Pero Hay una Entrevista Que se le hizo Al grupo De personas Que trabajó En Dragon Ball Z Esta es una entrevista De 1989 1991 Creo que Y se hablaba De Que pensaba El productor Acerca de Dragon Ball Y los dibujantes Y todo el pedo Esta muy buena La pueden buscar Como New Translation En 1989 Dragon Ball Z Anime Special Dragon Call Production Staff Comments Esta entrevista Esta muy suave Y ahí hablan De 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 Como Estas mismas Personas Que trabajaban En Dragon Ball Estaban sorprendidas Del éxito Que tenía La serie De que había Personas Señoras O sea Dice La pueden ver Niños Que van saliendo De la primaria O la pueden ver Señoras La mamá del niño La puede ver con él Porque también Se ha escuchado Mucho Mucho Como se dice Testimonio De que las mamás Veían Dragon Ball Con los niños O la primera Ajá Las primeras Y Dragon Ball Z También Para no te creas Y está Está muy chingona También hay unas Entrevistas Aquí Que se llaman New Pre Dragon Ball Translation 1983 Ted School Boom Aquí la Toriyama Interview Aquí le hacen Una entrevista A Toriyama Pues cuando estaba Terminando De dibujar Y escribir Doctor Slum Pues fue antes De que empezara Con Dragon Ball En 1984 Que ya desde entonces Era un huevo Siempre lo ha sido Siempre lo ha sido Y también hay otro Bien interesante Que es un mini cómic Exactamente Que viene En la revista De Julio Del Saikyo Jump Que Este Saikyo Jump Era un especial De puro Dragon Ball Entonces se cuenta Que viene Según aquí Viene Dragon Ball SD Que es este manga De Super Deformers Que sea una morra Según recuerdo De hecho La que dibuja Dragon Ball SD Es la otra alumna De Toriyama Por decirlo así Que se llama Naho Oichi Algo así Que ella dibujó Ah si Naho Oichi Ella dibujó Digamos Y guionizó Aquel especial De Bardak Donde se vuelve Super Saiyajin Si te acuerdas De haber visto Está tanto el manga Como la ova De Bardak Cuando viaja En el tiempo Y se hace Super Saiyajin Y pelea con un Güey de la raza De Freezzly Llamada Shield Ah pues Esa morra Hizo Esa especial Entonces Pues este Manga Está Neko Majin Gairu Está Que pues La saga Encomendita Dragon Ball Dragon Ball Heroes Carisma Mission Dragon Ball Heroes Victory Mission Dragon Ball Cross Iso B Iso B Oye por cierto No has visto De Dragon Ball Heroes Un ataque que está bien Fuera del lugar Que le pusieron a Goku Que le pusieron God Meteor O God Meteor Que está Está completamente Fuera del estilo De pelea O donde invoca Un meteoro O algo así Bien raro Está bien ridículo Porque lo veo Y ese pinche poder No tiene nada Que ver con Goku Haz de cuenta Que el güey Alza la mano Hacia arriba Y se Como que Se abre el cielo Y empieza a crear Una bola Pero No es como Si hubiera creado La bola Sino más bien Parece que invocó Una bola O cae un meteoro O cae un meteoro O está marcando un meteoro Y lo está tirando Y dice esto Eso es completamente Anti-Wokú Ese ataque Es que se empezó A juntar con Zephyrote Wey Este Andale Dragon Ball GT Anime comic No No existe nada De manga Y vienen Entrevistas Con Naho Oishi Que es la Creadora de Dragon Ball SD Como dicen El El Labner Y viene un comic Bien chingón De Toriyama Hablando de De este especial Y por aquí podemos ver Que es un huevo No Un huevonazo De hecho se burla De hecho es Descaradamente Honesto Si 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 Pero vamos a dejarlos Que lo lean De hecho lo subimos A la página De Senkai Podcast Búsquenlo como Senkai Podcast Así de fácil Este En Facebook Ahí subimos este Este comic Para que lo lean Está en inglés Y ya está Realmente no es No es un comic Es como una tira De periódico Es una tira Son como Como cuatro paneles Si De hecho son cuatro Este Está muy Está muy chilo Y pues Nos deja ver Lo huevón Que es este Camero Entonces Eh Pues ya está Y también lo agradecido Con estar con lo lucrativo Que ha sido Que es Dragon Ball Así es Ajá Este Pero bueno Ahora si vamos a pasar Ya A A Balar de Dragon Ball Super 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 Entonces Bueno ¿Dónde nos quedamos? Que tú es la guía ¿Dónde nos quedamos? Nosotros nos quedamos Después del episodio 5 O sea Terminamos el episodio 5 Y ya lo que sigue Vamos a A resumir Ya lo que es La saga de Bills Para acabarle ya Y la de Freezer Y pues Vamos a Vamos a ir por partes Ya lo que sigue Después del episodio 5 Es Bills Llegando A la fiesta ¿No? Exacto Es básicamente Episodio 6 7 Y 8 Trata de La parte de la película Donde Bills Pues llega Interactúa Habla Come Y Vegeta Intenta Que Pues Bills No se enoje Y no les parta la madre A todos ¿No? Esos son esos 3 capítulos De Dragon Ball Super ¿No? Que está Está curioso La extensión Que le dieron a Vegeta Haciéndola de pedo ¿No? Sí Las diferencias Pues por ejemplo Aquí Pues no bailó Pero aquí hizo Como Bolitas de pulpo No sé cómo se llama Takoyakis Takoyakis Hizo Takoyakis Este ¿Qué más? No sé Le hizo casi De mayordomo Casi A Bills En esta versión El Bills Se enoja más rápido Que me parece Que se enoja más rápido Que en la película O relativamente Porque en la película Pues dura Dura menos Pero pues sí En un capítulo Pasa casi todo No se cuenta que En el capítulo llega Y todo así Muy acá Así felicidad Y para el final Del capítulo 6 El El Va con Majin Bu Y igual Tiene una pelea Porque Oye Dame Pudino Y el otro No quiere Se le hace de pedo Golpea A Bills Porque en esta En esta versión El Majin Bu Le tira putazos A Bills Y como que Tiene más justificación De que se enoje Y ya pues Ah sí Con esas vamos Y le parte La madre A Majin Bu Y pues Vegeta se caga Porque este güey Ya se encabronó Y el siguiente episodio Es Pelos Guerrero Estaba tratando De pegarle A Bills Nadie le hace Ni madre Le he hecho Hasta les gana Sin tocarlos Y Al final De ese episodio Pues está Esa escena Que me acuerdo Que está sobre Sobre Actuado Exagerada De que Tú lo comentaste Alguna vez Que dejaste De ver la serie En ese momento Sí Donde Vegeta Se empieza a convulsionar Y empezó Pero después De como Tres o cuatro minutos Retrocientos Y así Le Pues Se extiende En esa parte Donde se encabrona Vegeta Pero de más Mamón De hecho Está como De telenovela Como de Televisa Así Exagerado Sí Pero la neta La neta Está incastroso Ese pedazo Está tan castroso Está 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 como Queriendo meterle Drama Que no hay Hay como Sobre Sobre Dramatizando El pedo De que le dio La cachetadita Cuando la película Pues pasa de volada De Nadie toca A mi bull Y se hace Ese güerito Y le Trata de pegar Está mucho mejor Mucho mejor manejado En la película Y en el manga también Y en el anime Pues lo alargan Mucho esa parte Donde hacen Close up A Bulma Inconsciente Luego la cámara Regresa a Vegeta Luego con Bulma Luego a Vegeta Luego con Bulma Luego a Vegeta Hasta que le dice El final del capítulo Pues no te lo voy a perdonar Después de transformarse En Super Saiyajino Y así saca El episodio Siete El ocho Pues empieza Pues Vegeta Tratando de golpear A Sabils Y medio lo logra Medio le hace un combillo Terminando con un Cali Ho Pero no le hace Ni cosquillas En el manga Fíjate que me gusta más Cómo está el pedo Del combo ese Porque se ve chido Cómo hace la secuencia En el manga De pelea Y termina tirando Un Burning Dawn Que es la técnica De drums Del futuro Que es lanzarte En vertical O sea Le lanzas Básicamente arriba Lo lanzas Al oponente arriba De tu cabeza Y lanzas un poder Pues justamente Encima de ti Ese es el Burning Dawn De Tron Es como una referencia A Tron del futuro De hecho me gustó más Esa Esa como secuencia De la pelea En el manga Y en el anime Pues en el anime Pues también Perdón Y la película Pues también Es así Similar Le hace un combito Y le tira un poder Pero con una mano Que se parece también Al Gali Ho Pero con una mano Porque el rayo Es púrpura Y pues igual No le hace nada Ninguna versión Le hace nada Y al final Llega Okuno Básicamente Ya O sea Bueno de hecho Hay que mencionar Que también hay una parte De relleno Extrema En esa parte Donde Donde Bill se da La última chance Que Hay una escena Hay una escena En la película No sé si Viste la versión Extendida De la batalla De los dioses Cabrón Hay una versión Extendida Claro que sí Con 20 30 minutos más A la vida Pues en una de Pues sí wey No mames No sabía que existía Eso wey Bueno Existe ¿no? Bueno de ahí De ahí se tomaron Inspiración Para alargar El episodio Es el 8 ¿no? Donde después De que Vegeta Falla En hacerle algo A Bills Les voy a dar chance Les voy a jugar Les voy a dar chance Si alguien me gana En piedra, papel o tijera Los perdonen No los mato Ah bueno El resto del episodio Del episodio ese El 8 Es el Oolong Jugando a piedra Piedra, papel o tijera Con Bills Eso es una escena Inspirada totalmente Y sacada de la película La versión Extendida También pasa lo mismo Pero pues en la película Es cuestión de Un minuto Esa escena ¿no? Así ya te cuenta De a ver Cuente juego Pues pierde y ya Hasta ahí ¿no? Y en la serie Pues lo extienden Como por 10 5 minutos Por ahí Más o menos Y ya pues al final Llega Goku ¿no? Llega Goku Y eso es igual En el manga Llega Goku Este En tonos diferentes En el anime Es más juguetón La forma de llegar En el manga Es más en seco Más en serio Así de Párale Párale cabrón Este Y la película Pues también es Un poco más serio Porque llega Llega también así Con una expresión Un poquito más serio Aunque ya después Ya le cambia El temple ¿no? Y ya el episodio 9 El episodio 9 Es aquella transformación De 20 minutos De Super Saiyan Dios Si te acuerdas ¿No lo viste? Si, si lo vi Bueno En el manga Es bien curioso Toda esa Toda esa parte Donde revelan El bebé de Pan O sea El bebé El bebé de Pan El bebé de Videl Que está embarazada Y la transformación Todo sucede en una página Básicamente Está bien chistoso Que en el manga Lo resumen todo Embarazada Feliz Juntar manitas Transformación En una o dos páginas Se va Se va Toda la transformación En Super Saiyan Dios En el manga En la película Pues si Son una escena Como de De 5 minutos En lo que no Le sale Porque les faltaba Otro güey Y todo ¿No? Y en la anime Es todo el episodio 9 Que básicamente Empiezan así Desvariando Y después El resto Son Como un pedo De transformación De como de 15 20 minutos Donde casi casi Parece el episodio De Porygon De Pokémon Donde un chico de colores Pasan un putero de mamada Este Este Llueve Nieva Se abre el cielo Se ve como pasan Pasan Planetas O algo Estrellas A super velocidad Hay sonidos De como Como de De ángeles Cantando Este Está bien Extraño Si se me hizo Chistoso Se me hizo así Como que Creiéndose lo más épico Pero la caga El El arte El diseño Pues básicamente Lo que es la Los dibujos Pues No ayudan Ni madre Porque está Está muy feo Lo que es el dibujo Sin ganas Totalmente Si Haz de cuenta Que es el episodio Con menos animación De super Porque Todo el episodio Güey Es ver a los monos Agarrados de las manos Con cara de Pedo Porque si tienen Cara de pedo Ahí Porque están mal dibujados Y Y Con un montón De La animación Que hay Nada más son los efectos De que Salen nubes De que pasan Llueve Nieva Este O neva Más bien Neva Este Hay relámpagos Se están putre mamadas ¿No? No pasa nada Básicamente no pasa nada Y se acaba el episodio Donde ya está El pelo rojo ¿No? Hay Y cosas Cosas curiosas Ahí Y pues Videl Se pone güera No mames También hay versión Extendida De Fukatsu 1F No No Que yo sepa no Aquí dice Director Scott Coming Si Si hay Pues ojalá Quisiera verla Pero Para la gente Que no la ha visto Porque yo creo Que no soy el único Que se va a sorprender Hay una versión Extendida De Kami Tokami O Dragon Ball La tengo que ver El fin de semana No sé Como chingado Lo voy a ver El fin de semana Pero bueno Si aquí hablamos Del cucú Este Bueno pues el pedo es ese Todo el La 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 curiosidad es ahí Videl se hace Super Saiyajin O se hace güera Vamos a decir Se hace güera Y Y Pues mucha gente Lo sacó de onda Es que no tiene sentido La verdad No No tiene sentido No creo que te haya tocado Escucharlo Porque me imagino Que era regional El pedo Y decían que Krillin Se transformaba En Super Saiyajin En Dragon Ball Z Porque Ya ves que le sale pelo Bueno Se deja crecer el pelo A partir de La saga de Buu Del arco de Buu Entonces estaba el rumor De que Es que se transformaba En Super Saiyajin Pero es humano Güey Pues si Yo sé Güey Pero Pues güey No mames La pinche humano Robot de 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 Tenchinkan Nunca se me va a olvidar Güey Oh si Tenchinkan Tiene una mano robot De hecho a mi me tocó Escuchar otra leyenda urbana Así similar A esa de Oliver Sin patas Y esa madre Pero La otra era De que Que todo Dragon Ball De Dragon Ball Z Era un sueño Del abuelo Gohan Esa Esa era la que La que había escuchado De Creepypasta De que Todo Dragon Ball Era un sueño De De Gohan El abuelo Y que no Un arbolito Si 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 güey Neta Pero bueno Si 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 Bueno Ya 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 Bueno Salvo lo de que Bills hace güera Y no tiene sentido Ya pasa el episodio 10 ¿No? Que es el primer episodio De la pelea con Bills En la serie Y Pues empieza medio Como Como diría Pues Está medio ¿Cuál sería la La palabra Para decir Que se Que se ve Como medio Aguardo Medio Clunky Medio Medio No sé La pelea se ve Medio Medio De chafona No sé O sea En el episodio 10 Empiezan Medio 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 Lentón O sea Muy así Acá Goku está probando Sus Sus Habilidades Tira un Kamehameha Que es lo más chilo Que se ve Al principio Eh Y pues Empiezan a pelear ¿No? Que hay unas partes Que se ven muy Muy mal ¿No? Muy pésimo La coreografía Lo que sea Y Las curiosidades De este episodio Nada más De que En esta versión Goku Si es capaz De Causarle algo A Bills O sea Por lo menos Rasguñarlo Lo logra Cortarle El cachete ¿No? Con un rozón De golpe Lo único que Que es diferente A la película Que no le hace nada ¿No? Y lo logra También agarrar Al final del episodio Lo logra agarrar Y devolverle El golpecito En la frente El que le hace Bills para ganarle A Goku En el planeta Que hay Osama Que le golpea En la frente Con un dedito Y después Le da un golpe En la espalda ¿No? De así como De karate Un chop ¿Cómo se llama? Sí Golpe de karate Goku se la devuelve En este episodio El episodio 10 ¿No? Y por la verdad No es como que Muy relevante En ese capítulo No es como agradable La pelea Donde sí Donde sí Yo sí aplaudo A Dragon Ball Super Es a partir del episodio 11 al 14 O sea Por lo menos yo Ahí sí voy a hablar bien Porque la verdad Sinceramente Sí me gustó más De las tres versiones Me gustó más La pelea de Bills Contra Goku En Dragon Ball Super Que en la película Y que en manga O sea Ahí sí Le doy a Le doy el Le doy el ¿Cómo se dice? El premio A mejor versión De pelea Contra Bills A la serie A Dragon Ball Super Porque la película Es una pelea Muy One One side Así Fight O sea Básicamente Bills siempre Tiene la ventaja Siempre Se ve superior Porque también lo es Pero Pero No hay mucho No hay mucho ¿Cómo se dice? No se ve que Que Goku Lo esté peleando A su nivel Pues en la película Todavía Está Está apenas Como que Está muy Muy por debajo Todavía Y está recibiendo Más golpes De los que dan ¿No? En el manga Es muy similar A la película Mezclando cosas De los que se ven En el anime Pero Pero en el episodio 11 Me gustó mucho La coreografía O sea Está un poquito Más fluida Está un poquito Más Dragon Ball Z Este Tiene sus Como que Sus técnicas Diferentes Por ejemplo Tiene una Donde Bill Te agarra Como Por la espalda Cargándote Y haciéndote Explotar Que Te agarra Un poco así Con un combo De Que parece Como sacado De videojuego Y De igual manera Goku también Logra hacer Algunos Pues Unos ataques Un poquito Más acá De golpes Más rápidos O sea Si me gustó La coreografía En el episodio 11 No 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 tengo queja En este episodio De hecho Se me hacen Los mejores De la serie También La parte Donde Tiene un Kamehameha Y Bill Tiene un Multiataque De rayos Que la amenazan Con destruir El planeta Si uno solo De esos rayos Tocara La tierra Y Goku Los destruye Todos Y también La escena Donde Bill lo atraviesa No sé si viste O no lo has visto No sé Pero Bill se atraviesa A Goku en el corazón O en el pecho Pero pues Está en el lado del corazón Está en el lado del corazón Y pues Goku se pone pálido Así como que Se está muriendo Y pues Cae Cae desde el espacio Al mar Y pues En eso Tiene un diálogo Interno Goku Y se prende Otra vez Así en En poder Se regenera La herida Y sube otra vez Con Bills Y Está chilo O sea Se le pone en emoción A la pelea ¿No? El episodio 12 El episodio 12 Está totalmente Sacado de Un panel En el manga O una Una imagen Una Una hoja Donde Básicamente El episodio 12 Pues continúa la pelea Y se están midiendo Y Y llegan a un punto Donde Donde Goku Y Bills Se golpean tan fuerte O chocan sus puños Tan fuerte Que empiezan a A estremecer el universo Lo hacen temblar Y eso también Está en el manga De que Pero es un solo Es un solo panel Donde chocan los puños Y causan Una onda expansiva Que cubre Todo el universo Y Y los comentan Los Los cayochins De que está Está temblando El pinche universo ¿No? Hace cuenta Que el episodio 12 Es extender Esa idea Por 20 minutos Que está Está bien Pero realmente Si recortas La La animación De la pelea Son como 5 minutos De 20 ¿No? Porque hay mucho También mucho Mucho bla 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 Para rellenar Pero si le meten Si le meten emoción También Todavía Porque ese episodio Termina con un forcejeo De De Goku Tirando un Kamehameha Y Y Es pues Un poder propio Y pues El universo Se le está cargando La reta Pues parece Se sigue estremeciendo Por unas ondas Que ya Que ya Previamente Habían pulverizado Un planeta A lo lejos Un planeta random Y Unos asteroides Y Y pues ya termina Con una gran explosión Este Todo se pone blanco Y pues Acaba el episodio Pues en Cliffhanger ¿No? Y el episodio 13 Es Es Este Pues Ya se ve que Goku y Bill se están forcejeando Pues ese poder Que pues está bien Cabrón ese poder Se supone Y Podría explotar Y destruir todo Básicamente Y Bill Ahí revela Que tiene una habilidad Que es Poder Reducir cualquier Energía A cero ¿No? Y Ya siguen peleando ¿No? Y el 14 Pues ya es la La conclusión Ya para resumir Porque no tiene caso Andar Rescribiendo Toda la Toda la pelea El 11 12 13 14 Es pelea Y a la resolución Del 14 Aunque Bueno Voy a mencionar Que en el 13 Lo que es el dibujo Y Y Y La animación Se me hicieron Pues bastante bien De hecho De los De los 4 episodios Es donde mejor se ven En On model Los personajes O sea que se ven como Tipo la película Más o menos Y al 14 Se ven feos ¿No? Ah Sí Pues más o menos Pero Es mucho más cercano A lo que es el 11 12 Y 14 Que el 14 Es el peor En lo que es cuestión De dibujo El 14 Pues se ve feo Son como esos capítulos Que dices Tú vas a hacer Uptamadre Vas a hacer otro episodio 5 O sea Los dibujos Los dibujos son casi De nivel Episodio 5 Pero Pero Diferentón Pero la verdad Es que está muy bien animada Esa secuencia de pelea Del episodio 14 Está muy bien animada Para hacer de Filipinas Que es ahí Estoy en Filipinas Está muy bien animada Y está muy fluida No sé si la checaste No la he checado Bueno No puedas Checate los primeros 5 10 minutos Son como 5 minutos De pelea seguidas En cuanto empiece el episodio Empieza a tirar madrazos Y está fluido todo Así Ahorita voy a explicar Qué pedo Para mí Con esa parte Del anime Tú síguelo Bueno Ya digamos que En el anime Es una conclusión Más épica La verdad A esta le meten Más Más chicha Más sabor Este Igual termina Con Goku destruyendo El Bueno En esta versión Goku destruye El ataque final De Bills Con un puñetazo Pues Pero la explosión Lo Lo friega Pues Lo alcanza Pues digamos que Él está parando el poder Para que no explote la tierra Y pues en una de esas Pues con todo su esfuerzo Destruye El poder Con un puñetazo Y pues toda la explosión Se la traga a él Y ya tienen un diálogo Acá De De la fregada De que No nos subestimes A A las personas Que no sé qué Le dice Aunque seas un dios Que no sé qué chingada Ya Goku cae Otra vez Como por Quinta vez Cae del espacio A la tierra Y lo cacha Vegeta Y ya pues sale La parte donde Bills Pues supuestamente Va a destruir la tierra Pero se hace pendejo Porque él le agarró Como estima Al wey Y tiene el poder Al aire En esta versión Tiene el poder Era así Así al aire Nomás Así de Que los Tomás Eso fue una finta Y hace como que Se queda dormido Y ya pues se va Dice Bills Dice Wiss Perdón Dice Wiss De que No pues Mira pues El señor Bills Como que Como llevaba buen rato Sin hacer ejercicio Pues se cansó Que era puro paro Y después se ve que Que Bill le dio chanza Pues porque como que Le cayó bien Goku Que eso pasa En las tres versiones En el manga Película Y anime Y ya pues termina La saga Eso es básicamente La saga De la botella De los dios Ahora ahí va Mi explicación Acerca de este pedo Yo no me Yo la verdad Cuando vi el capítulo 7 Que es cuando Vegetta se pone pendejo Porque le pegan a Bulma Si Me decepcioné Muy cabrón De Dragon Ball Super Muy cabrón Incluso llegué a sentir Que no tenía sentido Ya este pedo La vida A niveles de que Ya me valía Completamente Monda Lo que estaba pasando O sea Si ya Bueno Yo aguanté más Que tuve más adelante Diré Cuando me pasó eso Entonces se cuenta Que Dije No me importa No me importa En absoluto Lo que está pasando Ya lo vi Para empezar La película Es absolutamente mejor Ahora con eso De la versión extendida Me acabas de dar Una esperanza A la verga En la vida Este Y Y luego Dije Pues lo que sigue Es la saga de Free Digo Pues no es la saga de Free Es el arco De Golden Freezer Pues Fukatsu no F De los pobres Entonces Bastante De los pobres Yo dije La neta No me interesa Saber nada De ese pedo En anime O sea Voy a seguir leyendo El manga Y el manga Tuvo la grandiosa idea De saltarse Golden Freezer Se lo saltaron Técnicamente No se lo saltó Porque Cuando salió Cuando salió la película De Golden Freezer Oyotaro Sacó En tres episodios Casi toda la película De Fukatsu O sea Hizo su adaptación A manga De la película Y si te espoileo Muchas cosas Aunque hay cosas Diferentes En el manga Al anime Básicamente La película Es más extendida Que el manga Pero Textolea Muchas cosas Que pasan Tal cual Pero ya lo tenía hecho Pues ya había El Toyotaro Ya había armado Su Fukatsu 9 Hasta cierto punto Porque nunca Nunca lo terminó Te manda Directamente Oye Si quieres saber Que pasa Ve la película Y así se quedó Y ya después En el manga Ya de Super Ya no la quiso Dibujar de nuevo O meterla Porque ya lo había hecho Exactamente Y la verdad A mi Fukatsu no F Me gustó más Que Kami Tokami Me gustó más A mi también Por obvias razones Es que es obvio Ese pedo O sea La Kami Tokami Me gustó mucho Que era como Como Vamos a A revivir A revivir No deja todo eso Vamos a revivir El sentimiento O la sensación De ver algo Muy Dragon Ball Que lo que la gente Común Conoce Como Dragon Ball No Dragon Ball Z Dragon Ball Z Ajá Entonces Eso fue muy bonito Y fue muy bonito Que vimos A una nueva historia De Dragon Ball Extendida O sea Grande Y una historia De dos horas Después de 18 años O sea Era algo muy cool Muy chingón Algo totalmente nuevo Algo que si tenía Que ver con Toriyama Y aunque nomás Fue a dormirse En el catre Mientras el otro Estaba dibujando Pero era algo bonito Y Fukatsu no F Era Oh la verga Un pinche vergazo Y la chingada Y hasta Picoro Ahora pinches De nasa Así tirando La pinche capa Y este Mario Castañeda ¿Qué pasó Vegetta? ¿Qué dijiste? Este entonces Cosas así Estaba muy chila Fukatsu no F Fukatsu no F Es hermosa Es una gran película Una gran gran película De hecho para mí Es mi película favorita O la mejor película De Dragon Ball Z Para mí O sea De las 14 ¿Cuántas películas son? No son 15 ya 13 13 películas No canon De Dragon Ball Z Nomás Y Más dos canon Que sería Batalla de los Dioses Y Fukatsu no F Son 13 Más dos OAS Que son el OBA De Bardock Y el OBA De Sí pero eso no son películas Son especiales De tele Son OBA Son OBA Este Pero La neta Sí o sea Es que Fukatsu no F Se notaba Que había mano Del autor original O sea Lo que es la La versión Que podríamos decir Las Las anteriores Eran cosas Que Toei creaba Pues que agarraba Sus guionistas Y ahora le inventa Algo a cada Dramaticón Que para mí La mejor es la 12 De las mijitas Que la 12 Era la difusión Para mí la de la fusión Está bien chila Así mal pedo De hecho tiene muchos gags Como por ejemplo Que reviven a A Hitler Que reviven a Hitler Pero también está chilo Que llega el Freezer Y Putos Ahora sí me la van a pelar Y llega el Gohan Acá de que Era Gohan Mystic Era Gohan Mystic Contra Freezer De la saga de Freezer Sí Y le dice Tú te me haces conocido Es que soy el hijo de Goku Ay a la Y no Les pega un putazo Y mata a todos Que la Que la Fucaso Se la regresó A Gohan Sí 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 Este Pero la neta Está 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 chila Pues la 12 Cada una Tiene como que sus Pedacitos curados La más culera Yo creo que es la de Garlic La 11 La 11 Que es la del La del Cyborg La del Cyber El Broly Hijo de su pinche Madre A mí las que más me gustan De hecho Son la de La de la fusión La del golpe del dragón Y la de La de Broly 1 La de Broly 1 También está chila la de Cooler La primera de Cooler Sí la de Cooler La de Cooler Cooler jugador de fútbol americano Bueno A mí me gustan las dos de Cooler Porque Cooler se me gusta Como personaje La segunda de Cooler Está medio rara Pero también está suave Es que la Es que está bien Es que el dibujo está bien raro La de Cooler La segunda Sí Sí Y la Y la otra Que también se me hace rescatable Es la de Bojack Por el diseño De tronco del futuro Con chamarras Con chamarras Con chalecos Sin mangas Chalecos sin mangas El tronco de pelo largo Del futuro Se ve en chingón Sí Y este Pero bueno La verdad es que Putaxunet Está muy chingón Sí Para mí es la mejor De las películas De Z De Z Pero bueno Pero cuando tiene Con los randos Sí pues yo dejé de ver El Dragon Ball Super En el capítulo O sea en el 7 Y ya miraba cosillas Así salteadas Y una chingada Y ya para cuando empieza Lo de Golden Freezer Ya la dejé de ver Y es algo que quiero hacer Quiero ponerme a ver Todos los capítulos Y a ver qué pasa Pero la verdad es que No No sé No lo he hecho Pues mira Así como tú Te dejó de importar Dragon Ball Super O tiraste la toalla En el 7 Yo duré un poquito Más que tú Porque recuperé La esperanza Con el episodio 11 al 14 Ahí como que sí Me volvió a agarrar Pero cuando llegó La saga de Freezer De Dragon Ball Super Puta madre Llegó un punto Donde Te digo Bajaba el episodio Pero no lo veía Lo ojeaba No me importaba No quería ver Así como dices tú Yo no quería saber Ni qué verga Está pasando Esta madre Porque como dices tú Yo ya lo vi En versión bonita O sea en la película Bien animada Bien chilo Todo O sea bien perro Ven acá Y estaba viendo La versión basura De eso O sea la versión Downgrade Aumentado 10 veces De esa madre O sea Pero horrible Horrible O sea Lo que fue la saga De Freezer De Dragon Ball Super Es una adaptación Que da vergüenza Que le hayan pasado En tele Da vergüenza No sé por qué Toy Tiene los huevos Para pasarse en tele Como digo Me daba O sea Esa madre está Para arrancarse Los pinches ojos La neta Vemos que Después de la saga Esa de De Beers Hay unos episodios De cura Son como dos O tres Están rescatables Por ejemplo Cuando Vegeta Ya por fin Se va a entrenar Con Wisdom Que lo convence Esta cura Ese episodio Pero ya comienza La saga De Fukatsu 9 Empieza a pasar Pendejadas Empiezan a hacer Cambios Para mal Todo para mal Llegan a pasar Pendejadas Así bien Sosas Horriblemente Animadas Horriblemente Dibujadas Horriblemente Planteadas Hicieron cambios Así como que Dices tú Bueno Está chistoso Que quieran regresar Al Capitán Guiño No sé si te supiste Esa Que ya no la viste Que en vez de que Ya ves que Chisami El que parece Toro Diablo Rojo En la película Pelea contra Picor Y Gohan Que Gohan Le ganan un golpe Y en Tagopa Muere Iniciando La resolución De Freezer En la versión De Super Tagoma Queda vivo Y el que muere Chisami El toro El toro rojo Ese vato Mamado rojo Entonces Tagoma Se convierte En el En el que Freezer La agarra Para sparring Para entrenar Y Tagoma Se hace poderoso Y Digamos que Es Tagoma El que se pelea Con Gohan Y los demás Que valen Riata Que dan un Trato pésimo A los personajes La verdad Lo que es el personaje De Picoro Desde esa saga Le empiezan Un trato horrible Y a Gohan También Porque Si lo comparas Con el manga Y la película Pues Picoro Se la rifa En la película Y se llega A medir Con Chisami Que en teoría Es el mismo Pinche nivel Que tiene Tagoma Porque pues Entrenan lo mismo Y Y Gohan Se transforma Bien pelado En Super Saiyajin Le gana de un golpe Tanto en manga Como en película Y en el anime Gohan No se puede Ni transformar En Super Saiyajin A voluntad Así de que yo quiera Así de Pum Y a la verga No Batalla un putero Lo extienden Un chingo De que Gohan Es tan patético Que no se puede Ni transformar En Super Saiyajin Uno No mames Está bien pendejo Y pues El Tagoma Ese Que Se volvió Poderoso Le mete una friga A todos Se ha exagerado Y Una de esas Llega El Ginyu Rana Que Ginyu Se queda viviendo Como una rana De Namek Llega Y le hace el cambio A Tagoma Entonces Ginyu vuelve Con el cuerpo De Tagoma Y pues Freezer Le pregunta Oye Que pedo Quien eres tu No No se acuerda De mi Y le hace las poses El Ginyu Con el cuerpo De Tagoma El Capitán Ginyu Y hace Hacen un reencuentro Casi como Como lo comparo yo Con Smithers Y el Sr. Burns Así Como ese pedo De chicle De chicle Que lo Digamos Que lo ama A niveles extraños Bueno El pedo es que Que se alegra Freezer Porque Pues la neta Este güey ya lo conoce Ya sabe que es super fiel A él Y nunca va a quedar Más allá de ser Su pinche chalano Así como el Smithers Y ya pues Ahora el Ginyu Con el cuerpo de Tagoma Le sigue metiendo La riata A los demás Y Gohan En una de esas Pues ya después De valer verga Durante como dos episodios O uno No se Se transforma En Super Saiyajin Y tumba a Tagoma Ni siquiera le gana Porque en la película Y en el manga Me da un vergazo Le mete a Shizami Y lo mata Así O lo deja Ya moribundo Y aquí no Aquí queda entero Tagoma Le gana Dizque Pero no O sea Ahí queda entero El mono Entonces ya Freezer Se emputa Se acuerda De Goku Otra vez Y le tira Un putero de rayos De Death Beams A Gohan Y lo de Dea Lo atraviesa Así Ya cuando le va El tiro de gracia Pues llega Picoro Y sacrifica Otra vez Por Gohan En onda Tipo Napa Que Picoro Se ponen Entre Napa Y él Cuando era Niño Y pues Picoro muere En la versión Del anime Picoro muere De eso si me enteré De eso si me enteré Es una pendejada También Porque Te digo que Empiezan a dar un trato Horrible a los personajes En la saga De Golden Freezer Y ya llega Goku Y si tú Bueno ya se va a poner Chilo ¿No? Porque dices tú Esta es la pelea Principal de la saga Te tienen que meter Ganas Le tienen que meter Presupuesto Le tienen que meter Pues de animación Decente Pues no wey O sea Resulta que los otros Episodios Que eran relleno Y que eran peleas Menores Estaban mejor dibujados Mejor animados Que la pelea Principal de Goku Contra Golden Freezer Porque puta madre Ahí dices tú Que Mierdas Tienen O que mierdas Pasó ¿Por qué? O sea Empiezan a pelear Goku y Freezer Súper Culera la animación O sea Lo que es culera Culera Sosa Culera y sosa Es lo que siempre Lo más culero Es que se ve soso Y aparte de mal dibujado Y mal animado Se ve soso Está de la verga Lo que es la coreografía No sé Qué es el pendejo Que se puso A hacer El El borrador O lo que sea El guión O el O Pues básicamente Lo que hace El director De 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 Chirovaco O sea El director Ese que hizo Ese episodio Estaba pendejo Y lo hizo con hueva Y lo hizo en el baño Yo creo que lo hizo Tres minutos Ese pedo Y te estaba Cagando Sí La neta Sí Y se me hace Que se limpió Con esa madre Aparte La neta Porque así Es lo que nos presentaron En televisión Imagínate Cinco O cuatro episodios De De la calidad Del episodio cinco De Dragon Ball Super Así O sea Imagínate Que te están dando Un episodio cinco Uno tras otro Esa es la pelea Que hay De Goku Contra Golden Freezer En la serie Así Mientras que en la película Se ve bien chilo Bien bonito En el manga Pues no está esa parte Llega hasta donde Pelean Sallayin Normal Que también está Uff Años luz Mejor en el manga Que en el anime Que en esa parte Que en ese episodio De Dragon Ball Super Donde pelea Goku Normal Con Freezer Pero neta Ve Pues ahí Se puso Sallayin Azul Tiene que mejorar Tiene que mejorar La animación Tiene que mejorar El dibujo Verga Empeora Güey Empeora Güey O sea Si estaba culero En Sallayin Normal con Freezer Cuando se hace Super Sallayin Dios Azul Contra Freezer Y empiezan a pelear Empeora todo Güey Se hace masoso Está peor dibujado Así lo que es horrible Güey O sea Te digo Es Episodio cinco Otra vez Y el siguiente episodio Es el episodio cinco Otra vez Y el siguiente Es el episodio cinco Otra vez Güey Así Unos putos Episodio cinco Güey Así En esa En esa parte Que va corriendo Va corriendo el Freezer No Va corriendo el Freezer Escapando de Goku Y se ve que tiene Tiene una bota Y tiene una bota Tiene una bota En vez de la mano Te acuerdas que te pasas Esas imágenes Güey Hasta donde sale Mickey Wow Sacándose los ojos Güey No pues Esa madre Güey Me dolían los ojos Ahí Es cuando Me pasó lo que a ti Con el episodio siete Ahí yo Me empezó a leer Verga La serie Así lo que es Verga Nada quería ver De esta pendejada De serie Y ya Bajaba los episodios Pero no los veía Los ojeaba Así de que Adelantaba 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 Adiós Así como Haz de cuenta que Veía veinte segundos Desde el capítulo Así Porque neta No aguantaba Lo que estaba viendo Mis ojos ya no aguantaban Tanta mierda Güey Porque eran Un episodio Tras otro De la misma De la misma Calaña Pues sí De feo Güey Eso me pasó A mí Con lo que es La saga De Golden Freezer O sea Es horrible Güey Esa es como Que la saga Garlic Junior Güey Es amor Comparado Con La saga De Golden Freezer De Dragon Super Así de pelado La saga De relleno De Dragon Ball Sete De Garry Junior Está hecha Con amor A comparación De la saga Esa De Freezer Para que vean No más Es que no tiene Madre Creo que no hay Palabra que Describa La culera Que está Ni siquiera se ve dorado El culero Ni siquiera se ve dorado En el anime Es que parecen Dibujos Güey De como que De un niño Güey Que agarraron Un niño Güey Niño Por favor Dibújame Y anímame Estos episodios O tú Güey Que te estás Haciendo de cuenta Que tú Este Que será Güey Algún Pinche vago Ahí de la calle Que jamás estudió Así Güey Que no quieres Ser animador Te pagamos Con sushi Güey No sé Con tortas Güey Hazme este trabajo Güey O changos Güey Hace changos De circo Pónganme A estos changos A dibujar Y animar Güey Así Horrible Güey Horrible No tiene Palabra No tiene Pinche Toy No sé Qué mierda Hizo con el dinero O si los Pinches animadores No tenían Dedos No sé O ojos Que se yo Porque si Ya Eso ya Eso para mí Fue el colmo De Dragon Ball Super Así No Así no mames O sea No le están metiendo Ya Cero Cero ganas A este pedo No sé ni para qué Continúan Güey O sea La neta En eso pensé En ese momento La neta Ahorita ya está Mejorando Gracias a Dios Ese Por ejemplo Ese Cayo Que eres Amor Como digo yo Pero Todo lo que es La saga De Golden Freezer No quiero O sea Si van a traer Esta madre A español Latino Créeme Yo creo que No voy a ver La serie De Dragon Ball Super Español Latino Hasta El episodio 36 Yo creo Así como Yo no la voy a ver Güey No quiero Ver No quiero Escuchar A este Mario Castañeda Sordo Te digo Si traen la serie A América Latina Y doblar Lo que tú quieras No la pienso Ver de episodio 1 A tal Vería Por ejemplo Hasta ahorita Que te digo Que ya cambiaron Al puto director Gracias a Dios Cambiaron al pinche director Porque el otro valía verde Exactamente Y se notó Y se notó Así explotó A comparación Suena como exagerado Pero explotó la serie Con el cambio de director Estoy exagerando Pero neta A comparación De lo que estoy Platicando Que vi Es otra serie Ahorita Es otra serie Porque Cambiaron al director Y también eligieron Un solo Que le llaman En inglés Como compositor De serie Pero básicamente Es el adaptador De guión O sea El que agarra El texto de Toriyama Y lo Y lo guioniza Pues re guioniza Digamos Redapta Para que dure Para televisión Para televisión Si Agarraron a un solo wey Que se llama King Ryu Algo así se llama El apodo No creo que se llame así King Ryu Para hacer su apodo De algo De chica Bueno Agarraron a este cabrón Y el otro director Que no me acuerdo Como se llama Pero pues Si neta Entre esos dos Este Han hecho Hasta ahorita Cuatro episodios buenos O sea Sin exagerar Pero bueno Así Así de decir Excelente Salvo Si acaso El episodio 39 Que es el mejor episodio De Dragon Ball Super El más nuevo Es el mejor episodio De Dragon Ball Super Que han hecho Hablando de contenido Nuevo y todo Es el mejor que han hecho Que Después hablaremos de él Y pues si Neta Si le vino Muy bien Muy bien El cambio De staff En este aspecto Porque la neta Ya lo que hay Atrás De esos Episodios Es basura O sea Todo lo de Freezer Neta que es basura De Fields Puedes rescatar Cinco O seis episodios Y Ya lo demás Vale madre Y de De Champa También estaban Super cagándolas Hasta Hasta cuando Ya cambió Entró Este nuevo director Y este nuevo Compositor de serie Ya Como que agarró Agarró otro tono La serie otra vez De hecho hasta No sé si te diste cuenta Volvió la sangre Aunque sea poquita Comenzaron a sangrar Los monos Vegeta comenzó a sangrar Sangra Sangra morado El Piche Este pendejo El Hit No Ah sí Pero Hit porque es alguien Pero Vegeta Si sangra de rojo Y la sangre No había existido En Dragon Ball Super Hasta la escupen Hasta la escupen También Goku Escupe sangre Y eso no había pasado Hasta el cambio Digo hasta el cambio Director Que se nota Hasta el cambio De tono de serie Que ya es más Para adolescentes Digamos Porque la habían Sobre Porque leí Que el director Pasado La había tomado En cuenta Como que debería Ser lo más familiar Y en eso Le estaba dando La madre Estaba pendejando Los monos Porque se notaba Hasta el cambio De personalidad Estaba cambiando La personalidad Los estaba pendejando A todos Que hasta chistes De caca y popó Y pipí Que es en este capítulo De donde se los llevan En el cubo ¿Te acuerdas? Que ya habías hablado Que se ve bien culero Hacen así como Pendejadas Estas chistes De pedo De caca y popó Y pipí Exagerado Pues Si hay una mención En el manga Así como de Que es un pedo Hasta ahí Pero aquí En ese capítulo Hay chistes De baño Casi como Pero más extendido Pero sí Este Todo lo Todo este pedo Ya ahí se acaba ¿No? Casi igual Este En esta parte Pues Oculo atraviesa Con esa madre Pero pasa diferente Fuiste Revierte el tiempo Y le ganan A Freezer Y ya Se acaba Y Gohan Promete que Volver a entrenar Aunque vale verga Todavía Hasta ahorita En la serie Vale verga Todavía Y no ha hecho nada Porque ya cuando dijo Ah Simón Voy a entrenar Con el señor Piccolo Y la verga Oye Vas a entrar al torneo Ah Simón Ah no Sabes que no Tengo chamba Y no No puedo Y pues no No ha hecho nada Gohan todavía Sáltate Wey Treinta y seis Episodios Y verlo a partir de No miento Estoy exagerando Treinta y nueve ¿No? Espérate Espérate Los capítulos buenos De Super Ahorita De lo nuevo Lo que es lo nuevo Son treinta y nueve Treinta y ocho Treinta y siete Y treinta y seis Esos son Que se nota Que es cuando Entró el otro compa O el director Y el otro Y el guionista Este fijo Porque antes Tenían varios guionistas O sea como que Los rotaban Y eso causaba Todavía más inconsistencia Todavía Y el otro director Pues lo hacía con hueva Y era lo que había mencionado Toriyama De que había pedido Y había hablado Con el staff Pues de que había No también Toriyama se quejó De hecho Toriyama se Públicamente Públicamente Y hasta está escrito Y impreso En un No me acuerdo si en un manga O en No me acuerdo En el Psycho En el Psycho Jump También Está Está escrito que Toriyama se quejó Por la calidad La mala calidad De la animación De Dragon Ball Super Y parece que Pues si tomaron Medidas Porque si La neta Si se nota El cambio De Dirección Y mira La neta Si la animación Estuviera mala Pero la serie Estuviera O sea Pero la historia Estuviera consistente Y hubiera Buenas No sé Puntadas Buenos Putazos Aún siendo Mal animados Como los de Dragon Ball Z Porque en Dragon Ball Z Había muy mala animación O sea La pelea de Gohan De Gohan Super Saiyan 2 Con Con Cell O sea Cuando recién se transforma Gohan En Super Saiyan 2 Está bien chingona la animación No sé Obviamente la transformación Y sabes que Al siguiente capítulo Todos se van a verga Todos están marizones Ceos Chas Los pechistes Junior de la verga Pero sabes que Por lo menos Todo ese episodio Se veía consistentemente mal Exactamente Y aquí En Dragon Ball Super El pedo que tiene Es que es irregular La calidad de dibujo Porque hay partes Donde se ven bien Luego mal Luego horrible Luego decente Luego Dos tres Luego así O sea No hay una consistencia En el dibujo Eso es lo que todavía Les falla Pero Pero yo te digo Ya estos cuatro episodios Se nota El tono Así Cambiado Se nota que Aquí hay otra mente Tras 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 La dirección Tras Tras el guión Tras Sabes que Estos monos Tienen que sangrar Porque se tienen que ver Que hay Que hay peligro O sea Que hay mole Que hay muñecos Que no son pinches muñecos Como la La saga de Freezer Por ejemplo A Gohan Lo atraviesan Como 20 veces Güey Y se ve como Como un hoyo negro No se le ve La piel O la sangre No sangra Ni una gotita De sangre Nada Ni por la boca Es como Cuando también La aplican en Que le ponen Que le ponen La censurota Toda negra Pero en Jojo Se ve la sangre Nada más Le ponen Una sombra negra Para censurar Pero se nota Que en Jojo Sangra el mono Y ahí No ocultan Todo el charco De sangre Sino ponen Algo Que le tapa Así era Así era Y ya como Que dijeron A ver Güeyes Hagan esto Pero nuevo Lo mismo Que hicieron Yo creo Con Crystal Agarren esto Que funciona Y pásenlo Nuevo Porque esto Es lo que Ya se nota Dijeron No ya bueno Podemos seguir Haciendo estas Pendejadas Que por ejemplo En estos episodios Con Dechampa De los inicios No había Ni siquiera Destrucción De escenario Güey Por ejemplo El pinche Winnie Pooh Tiraba rayitos Al suelo Güey Y el suelo Parecía Que estaba Literalmente Pintado O sea que Era Como un escenario De juego De peleas Que por más Poderes que Se ve que Destruye un meteoro Y la verga Y caiga Del suelo El piso Está intacto Haz de cuenta Le rodeaba rayos Del suelo Y el piso Ni un rasguñito Le pasaban O sea Todo Parecía Que era indestructible El pedo No había No había No había Efectos De partículas O destrucción De pedritas Y en estos Cuatro episodios Ha habido Destrucción De escenario Piedras flotando Auras de ki Mientras se agarran A putazos Que eso había desaparecido Completamente ya De que Mientras estuvieran peleando Había un aura De poder Rodeando La figura Del mono Con animación Eso todavía Se ha desaparecido Y volvió Hasta hace poquito Que el pinche mono Sangrara Todo eso Volvió hace poquito Que se agarraban Que se agarren Tipo Dragon Ball Z Que si bien En Dragon Ball Z Usaban mucho Lo que es Como repetir Los cuadros De animación Para simular Un efecto De velocidad Y de frenetismo Pero Pero eso estaba Implementando En Dragon Ball Z Era parte Del feeling Porque Es lo que Le daba Esa impresión De que la pelea Era tan Fluida Y tan Frentica Que se tiraron Madrazos Así como consecutivos Y se veía mucho Como Kung Fu Que era Bloque Golpe Bloque Golpe Bloque Golpe Así Pues Eso también Volvió Por ejemplo En este Fisio 39 Sacaron Básicamente Una secuencia De peleas De Dragon Ball Z Clásica Donde se Empiezan a madrar Están recorriendo El escenario Tirando madrazos En chinga Y se ve el mono Tirando putazos En varios ángulos Y el otro mono Bloqueando En varios ángulos Y tirando golpes En varios ángulos Todo eso Es de Dragon Ball Z Pues todo Todo eso Había desaparecido Todo eso No lo ves En la saga de Freezer Porque Son golpes Así pendejos En seco Mal animados Mal dibujados Y todo Super soso Nada que ver Con Dragon Ball Ni se parece A Dragon Ball Z O Dragon Ball El estilo de pelea Que habían manejado O estilo de dibujo O de animación O de secuencia Más bien Como de secuencia Más bien En todo lo pasado No se parece En nada Hasta ahorita Está volviendo Que el pinche Vegeta por ejemplo Pelea con el Bagueta Y le bate un madrazo Tan fuerte Que el Pues el piso Se destruye Y sale un tutero De piedras Moviéndose O sea Vuelve la animación De destrucción De escenario Este Vuelven las piedritas Levantarse Cuando se eleva El ki Y todo eso Hay más esfuerzo Hay más esfuerzo O sea A comparación De como estaba Están por lo menos Rayando estándares Dragon Ball Z Noventeros Tampoco decir Como que Como un pedo De animación Digamos Perfecta O muy Idónea O digamos Impecable Tampoco Pero si Están rayando Estándares De Dragon Ball Z A noventeros Que ya con eso Ya es mucha ganancia Y a ver Si así se mantiene Güey Que bien Pero Pero Si Si nos van a dar Otros episodios Cinco Ya güey Mejor que Se ven a la verga Si güey La letra Pues hay Hay noticias De que O datos De ahí De que No ya Ya está Ya está Ya en la entrevista Pasada Platicamos Ya están diciendo Que siguen Si pero Supuestamente Va a haber Cien episodios O sea Supuestamente La Eso es lo que Tienen Coneado Pero esperemos Que esos Ese resto De episodios Que sigan Digamos Tengan Más o menos La consistencia De estos últimos Cuatro O mejor O mejore Pero que no baje De 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 estos Cuatro episodios O sea Que se mantenga Ahí güey En un punto Medio bueno Tampoco que Que vuelvas A regresarte A A esa Saga de Golden Freezer O episodio cinco Güey Porque eso Si ya no No es No es No es potable Para verse Güey Los ojos No aguantan Tanto Puede ser Que mejore Que siga mejorando Ojalá La verdad Este Por lo menos El episodio anterior Del cual Vamos a hablar La próxima semana Ya Bueno Ese episodio Ese episodio Es Es Dragon Ball Z Güey Si Así Eso es Dragon Ball Z Es episodio pasado Eso Hasta me emocionó El puto episodio Cosa que no había pasado O sea El ver Es que el Kaioken Es que el Kaioken Es puto amor Güey El pinche Kaioken Es puto amor Pero Pero vamos a Vamos a desmenuzar Lo que falta De la O sea De Dragon Ball Super O sea Ya ponernos al corriente En el próximo Senkai Podcast Pues ya Yo creo que ya el próximo Ya hay que ponernos Si De hecho Déjame decirles la idea La idea es Vamos a grabar el domingo Porque el domingo Porque el episodio Lo vamos a ver el sábado Y a lo mejor en la mañana Vamos a ver el episodio Ya traducido Este De hecho esa misma noche Está traducido Si esa misma noche Está traducido Entonces en la mañana Del domingo Porque pues el sábado En la noche Está el chinkas Un saludo al Carazo y al Saku Que de hecho Yo voy a estar en el Chinkas este sábado Por si le quieres caer A los últimos Este Pero Tío Y hablamos de Dragon Ball Super Entonces Vamos a grabar En cuanto terminemos De ver el episodio Traducido El chinga Vamos a grabar Y así va a ser ahora Así va a ser a partir de ahora Vamos a ver el episodio nuevo Vamos a hablar de volada De él La idea siempre fue esa Pero por azar Es del destino Y yo por huevón Pues no hemos podido grabar Entonces este Ya Ya De hecho por eso Fue que Que en este episodio Ya Terminamos Terminamos con lo que La retrospectiva De 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 Bills y Golden Freezer Y ya para Para ya La siguiente Ya Hablar de lo nuevo Y ya Ahora si Llevar la ¿Cómo se diría? Llevar el recuento De episodio Por episodio De De cómo está Sur Pasando Dragon Ball Super ¿No? Ya Ya No lo que esté Saliendo nuevo Exactamente Exactamente Entonces gente Ya es hora De despedirnos Fíjate que no hablamos Tanto No No hablamos tanto Resumisto Esto imputiza La ver Es que mira La neta gente La gente que está Escuchando esto Ya sea en mp3 Y en vivo Ahorita ¿No? No Tiene sentido Ver Dragon Ball Super Del episodio 1 Al episodio 29 ¿Por qué? Porque están las dos Películas Las dos películas Son geniales Tengo que ver La 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 Kami Tukami Extended Pero la voy a ver Mañana yo creo Pero Fukatsu no F Es increíble Es un peliculón Está chingosísima Esa película Chingosísima Y en el idioma Que la vean O sea Yo a mi madre Castañeda me caga Pero la neta Está chila La película Pues yo ya la vi En japonés Y en español Sí yo también la vi En los dos idiomas Y está muy chingona Y además me la voy a volver A chutar Cuando termine de ver Kami Tukami Pero la verdad Es mucho mejor Ver las películas Y ya pasarse A Al Al anime Ahora Si ustedes No soportan el anime Porque de sangre en los ojos Lean el manga El manga está Muy bueno Muy bueno De hecho De hecho Pueden hacer esto Vean Kami Tokami Vean Fukatsu no F Vean El El manga A partir del episodio 5 Que es donde 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 te dice Y Pasó tiempo Después de la pelea Con Freezer Y Goku y Vegeta Siguen entrenando Con Con Bills y Whis Ahí Justamente Comienza la continuación De la película Tal cual Y ya Y Y ven las cosas Aparte Que son diferentes Porque es diferente El manga El anime Ven las cosas diferentes Mejor planteadas Mejor hechas Y por ejemplo Una Una cosa Que Que No sé Si lo Llegué A comentar Que Por ejemplo La La Retrospectiva De por qué Champa y Bills Ya no Ya no Pelean En el manga Está bien Perro Está bien Chilo La pelea Esa que Tienen En el espacio Y en la Pinche serie La pelea Arriba De una mesa Si O sea Nada que ver Son Como Puntos Extremos Así como Como el desarrollo De personajes De villanos De Takeuchi A Kichimoto Pero los dos Son malos Pero Es mal ejemplo Pero está suave Pero está suave Veamos que la diferencia Es opuesta Está suave Pedacillos Aunque está La pelea Arriba De la Madre Esa La mesa En el manga Está bien chila Esa pelea Y en el anime Es una pinche Pelea Arriba De una mesa Y son como Manotazos Así Ay puta Ándale Toma Tiene El manga Peleamos En el espacio Destruyendo mundos De un puñetazo Estupérgas Pero En el anime No hay presupuesto Póngalos Arriba De una mesa Tírase Tontadas No mames Pero bueno Este Muchas gracias A todos Los que estuvieron En el chat Espero que les haya gustado El super mega Resumen Que se aventó La apnea La gente que estuvo En el chat Es Jesús Martín Sánchez Mongui03 Juan Calavera2 Carazzo The Crow Eric Mundo Enrique CD Hans Apple Hans Con C No sé Con otra cosa Chaka28 Mitlank Teclutli Raúl León Vinchu David X El León y Vidán El León y la Wife Vidán Y León Nefari Y más dos Elsewhere Muchas gracias Por haber estado aquí Por su portada Este video Recuerden que a partir De este domingo El Senkai Podcast Va a ser los domingos De la tarde A menos que pase Alguna cosa No sé que Abner Tenga algo que hacer O que yo tenga algo que hacer Así muy específico Los de hueva Los de hueva O de plano no haya episodio De Dragon Ball Super Ni moque Llega No episodio Vamos a hacernos puñetas mentales No pues no Este Entonces Ahora sí que Hemos escuchado El domingo Gente Ahora El domingo El domingo Gracias por ver el video.